... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos debatiendo y analizando otra peculiar propuesta lanzada por el equipo negociador de las FARC en La Habana. El aplazamiento por un año de las elecciones. La propuesta la expuso Iván Márquez, quien pidió una asamblea constituyente que permita aplazar elecciones presidenciales y los comicios para elegir también gobernadores, alcaldes, congresistas. Por supuesto, desde el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos dijeron que esto es inviable y que nada alterará el calendario de los comicios. Entonces, ¿se aplazará lo que significa toda esta agenda electoral o no? ¿Tendrán las FARC que esperar hasta el 2018 para participar en política o será una fecha anterior? Eso lo vamos a debatir en nuestro primer bloque en 360. Y en nuestro segundo bloque de la noche hablaremos de una revelación de un supuesto nuevo complot contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta vez serían paramilitares colombianos. Nueve supuestos paramilitares colombianos fueron detenidos por el gobierno de Venezuela, acusados de planear asesinar al mandatario. Razón por la que Nicolás Maduro insiste en que desde Colombia se le quiere asesinar. Además, se suma a esto la supuesta compra por parte de la oposición venezolana de 18 aviones de combate a los Estados Unidos que operarían desde Colombia con destino a Venezuela. El tema de debate está en 8360. Y no se muevan, que ya hay segundos. Yo le doy la bienvenida a nuestros invitados. Abramos un debate nacional sobre la urgencia y conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año. Nos referimos al aplazamiento durante dicho término de las elecciones de concejales y alcaldes de todo el país, de diputados y gobernadores, de representantes a la Cámara, de senadores y Presidente de la República. Y qué placer darle la bienvenida a esta noche a 360, a Alejandra Barrios, a Juan Manuel Charri, a Luis Elis y a José Félix Laforin. Bueno, qué placer tenerlos esta noche acá, noche de fútbol, pero noche de política también. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Qué placer, Alejandra. Y además empiezo con usted, porque el primer tema tiene que ver no solamente con la propuesta de las FARC, una propuesta que ha causado debate y rechazo, pero está el tema de la participación política, uno de los puntos más importantes en La Habana que se empiezan a discutir el día de hoy. Y aquí está esto, rutas jurídicas para la paz de la participación política. Antes de que abordemos un poco el tema a fondo, ¿cómo ve la propuesta de las FARC? Pues te lo voy a resumir, creo que es completamente inviable. Uno puede poner propuestas sobre la mesa, eso es legítimo en una mesa de negociación, uno puede poner los cases del tamaño que quiera, pero jurídicamente es inviable, políticamente no le veo que pueda tener ningún tipo de ambiente, pero además para la democracia colombiana no es sano. Un tema es la negociación en La Habana, otro lo que es posible en el ejercicio de la política. José Félix, ¿de vería y cómo lo viste? Pues mira, yo creo que aquí hay una serie de coincidencias que no son gratuitas. Primero, no es la primera vez que escuchamos esa propuesta. Ya la habían hecho Piedad de Córdoba, detrás de esto han estado otros actores, incluso senadores de la República. ¿El propio presidente? El propio presidente, el mismo gobierno estuvo en esto, incluso después le tocó pegar una reculada. Por consiguiente, a mí me parece que aquí hay una zona borrascosa que todavía no logramos identificar cuál es el juego que hay detrás de toda esta cosa. Porque claro, aquí está un muy buen constitucionalista como Juan Manuel, pero es evidente que mientras que no haya lo que es la ley estatutaria, buena parte del marco jurídico queda en nada. Por consiguiente, esa ley estatutaria no podrá estar lista para el 20 de julio. Ergo, aquí algo pasará de aquí a noviembre, porque es evidente que estas rutas jurídicas no se están cumpliendo ni para la participación, ni en plazos, ni en tiempo, ni en nada. Entre otras cosas, pues una cosa, miren, yo obviamente tengo una fortaleza en cuanto a estas materias, tema rural. Me reuní largamente con los comisionados el miércoles. No hay nada negociado. Nada es nada. No se me adelante, porque además el propio gobierno ha sido los primeros en decir nada está negociado hasta que todo esté negociado. Juan Manuel, bienvenido. Porque mire, como constitucionalista, usted tiene conocimiento de fondo sobre el tema. Y la propuesta que hace las FARC, pues generó rechazo. Pero también, empecemos por ahí, ¿cómo vio usted la propuesta? Si le gusta o no le gusta, ¿cuáles son sus razones? A ver, no, yo estoy de acuerdo que la propuesta es inviable jurídica y políticamente. Pero la veo dentro de una estrategia, una estrategia de las FARC por tener más tiempo, más agenda, más protagonista. No olvidemos que las FARC ha incidido en las últimas cuatro elecciones presidenciales y va a ser el centro del debate de la quinta elección presidencial. Eso es ganar en protagonismo y en poder. Y creo que están jugando a eso con propuestas improvisadas como esta. O sea, un poco, teníamos un escenario de tiempo de meses. Ellos lo van a convertir en años estratégicamente para ganar protagonismo y ganar poder. Y lo que están haciendo es manipulando la agenda y sometiendo al gobierno. Y yo creo que eso es un error. Mire, antes de que veamos declaraciones de Humberto de la Calle, Luis, bienvenido. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Cómo ve la propuesta? No, yo creo que es una propuesta para el debate. Yo coincido en que no tiene una viabilidad jurídica fácil. O sea, eso implicaría una reforma constitucional. Los tiempos aquí hay el doctor Juan Manuel y Alejandro y el doctor Lafori pueden tener más detalles de lo que implicaría una reforma constitucional. Pero yo creo que tampoco hay que ver eso como una gran conspiración de nadie. O sea, yo creo que es una propuesta. Me parece bien que las FARC hagan propuestas políticas. Pues de eso se trata, de que las FARC haga propuestas y que entren al debate. Por lo que vemos, nadie ha salido a defender la propuesta que ha presentado hoy las FARC. Digamos, el Partido Liberal dijo que no le parecía, el gobierno dijo que no le parecía y que eso no iba. Me ha gustado mucho la presentación del doctor Humberto de la Calle. O sea, el texto que él leyó hoy me parece que es un texto que marca el tema, que coloca el tema. Esto es para... Pero mire, por ejemplo, la ex senadora Piedad Córdoba sí dijo que sería un buen tema de debate. Bueno, es un tema bueno. ¿Le parece que vale la pena discernir sobre el tema, pensar sobre el tema, debatir sobre el tema? Sí, pero yo también coincido en que la viabilidad jurídica es muy poca. Y lo que me parece que hay que discutir es si hay un tema de tiempo y de ritmo en la mesa, que es importante. Y ya le voy a preguntar quiénes creen ustedes que está poniendo el ritmo en la mesa. Le damos declaraciones de Humberto de la Calle, el llegado. No debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad, como ocurre con la supuesta prolongación del periodo de los elegidos. Eso no va. La que empieza hoy será una discusión en torno a la organización considerada como un todo, no a las personas o casos individuales. Juan Manuel, acá hay un punto que lo ponía José Félix Laforia y dice lo siguiente. A mí esto no me parece un tiro al aire. Acá hay elementos de coincidencia. Una vez, hace unos, podemos hablar de un mes y medio, dos meses, Piedad Córdoba puso el tema. El presidente Santos también. Y ahora también por parte de las FARC. Lo que ha cambiado son los interlocutores. Pero la propuesta es la misma, de una u otra manera. ¿Cómo hay que leer eso entre líneas? ¿Eso cómo se lee? Cuando viene de tres partes distintas, pero es la misma propuesta maquillada. Yo creo que el contexto en que hay que entenderlo es que el gobierno planteó un proceso de paz de meses que no va a ser de meses, sino de años. Y se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo a todo el mundo y lo están pretendiendo alargar. Entonces se acaba el proceso. Con la excusa o con la presentación de que no van a incidir en las elecciones, que no van a jugar a la reelección. Y entonces aparece el tema de los seis años o de los cinco años diciendo, denos un año más para terminar el proceso y poder entrar en el siguiente periodo constitucional. Con un elemento grave. Es que el proceso electoral, por razones constitucionales, tiene que celebrarse en las fechas que tiene que celebrarse. Entonces aquí hay un planteamiento mucho más grave, que es el tema, ¿se congelan y eso cómo queda? ¿Se regresan para Venezuela o siguen en Cuba? No, a mí yo creo que Juan Manuel le dio al punto. Yo recuerdo mucho a Álvaro Gómez que decía que a la FARC lo que le interesa es dialogar por dialogar. Dialogitis. Ellos obtuvieron un inmenso beneficio cuando el gobierno los eleva a alta parte contratante. ¿Pero eso es cierto? ¿Es decir que solo quieren hablar por hablar y no quieren llegar al punto final sobre la mesa de negociación? Pero llevamos 30 años en eso, desde el gobierno de Betancourt. No, pero yo creo que en esta ocasión, yo coincido en que la FARC que se sentó con el presidente Betancourt, con el presidente Gaviria y con el presidente Pastrana, era una FARC que estaba jugando a los dos carriles, el carril de la guerra e ir al carril de la negociación, ¿cierto? O sea, eso hay evidencia histórica. ¿Esta no? En esta ocasión, no. En esta ocasión, yo creo que la FARC... ¿Y el Frente Oriental? Yo creo que en esta ocasión, la FARC que se sentó es una FARC que está aplicada y ha dado muestras de eso. Mire que en la crisis entre Colombia y Venezuela por esta visita del señor Capriles, la FARC fue moderada. O sea, la FARC... ¿Ustedes están de acuerdo? No, pero yo haría una observación que me parece que es pertinente. A ver, yo creo que hoy en día tiene un elemento todavía mucho más perturbador. Narcotráfico. Cuando Betancourt no existía, cuando Gaviria incipiente, 8 mil millones de dólares de un negocio tan rentable, no es tan fácilmente desistible. Porque aún más, todos los días hay evidencia, la semana pasada a Brasil, cada semana hay una evidencia de un lugar del mundo donde la FARC está comprometida con los temas de narcotráfico. Y ya son personas que querrán seguirse lucrando. Pero acá hay un punto, acá hay un punto y vámoslo abordando. Es decir, fueron seis meses para aprobar el primer punto. ¿Para aprobar no? Bueno, para llegar a un acuerdo. ¿Llegar a un acuerdo? ¿Llegar a un inicio? ¿Llegar a un acuerdo? ¿Llegar a un inicio? Más desacuerdo que a cuándo. ¿Cuánto tiempo faltan para cuatro puntos? Y teniendo coyuntura. La importancia, por ejemplo, de este punto que empezó, participación política. ¿Cuánto se puede demorar? Pues yo creo que se pueden ir demorando lo que les queda de aquí a noviembre solamente en el tema de participación en política. Solo en este tema. Solo en este tema. Si ese es por donde empezamos, si ese es el rasero de aplazar elecciones, pues cálcula lo que nos podemos empezar a demorar. Cuéntenos de ese estudio. A ponerlo en un lugar. Cuéntenos de estas rutas. Pues mira, Hassan, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio de mirar cuáles son las diferentes rutas a través de las cuales la FARC puede participar. Tres conclusiones te las voy a dar en lo primero para mirar. Uno, hoy, de acuerdo a los resultados de mirar los tiempos, es prácticamente inviable que puedan participar en las elecciones a Congreso de la República y presidenciales del próximo año. Mientras usted está hablando, este es el librito, pero pues ahí lo estamos viendo. Eso no significa que no puedan llegar a elecciones del 2015. También leí en una entrevista que decían, no estuvimos en la guerrilla para llegar a ser senadores ni es nuestra máxima importancia. Entonces, eso puede llegar a unas elecciones, estamos en proceso electoral, sigue una mesa de negociación, haciendo bulla. Claro, haciendo bulla porque están negociando, pero podríamos ir a elecciones del próximo año como estamos y elecciones del 2015 viendo cuál sería la participación local. Segundo tema, todas las propuestas que deseen, entre más medidas de favorabilidad se deseen tener, mayores son los trámites y las reformas que se requieren de carácter constitucional y legal. Y todas pasan para el Congreso de la República. Entonces, hay que tener los tiempos legislativos. Entonces, factor tiempo, no hay. En este momento no existe. No hay factor tiempo. Tendrían que terminar la negociación de este aspecto político ya y ponerlo sobre la mesa y que llegara al Congreso. Tienen que entender qué pasa por el Congreso de la República. ¿Por este Congreso o por el que se elige el próximo año? Y no se sabe si el próximo Congreso tenga favorabilidad frente al proceso como lo está teniendo este o no. Y tercero, hay unos mínimos democráticos que no se pueden poner y negociar sobre la mesa de negociación tan fácilmente. Y voy a poner solamente unos ejemplos de esos mínimos democráticos. Deme dos, porque tenemos que ir a la pausa y volvemos con los demás. Dos ejemplos. Inhabilidades. Las inhabilidades están puestas sobre la mesa, son inhabilidades que tienen que cumplir todos los políticos y ellos las tienen que cumplir. Y segundo, voy a poner uno que nos interesa a las mujeres. Las listas tienen que cumplir por lo menos con el 30% de representación de género. Para poner dos ejemplos sencillos. Y ahí para adelante podemos empezar a subir la vara. Y ya le voy a empezar a preguntar, porque quiero debatir con ustedes, caballeros, de la impunidad. Vamos a la primera pausa y ya regresamos. La primera pausa. La mínima posibilidad que eso se pueda dar. Nosotros tenemos un calendario electoral, se va a cumplir. Y sobre todo, no hay la mínima probabilidad de que yo siquiera piense en parte de esa propuesta donde se prolonguen los periodos. Eso está totalmente descartado. Regresamos a 360. Eso está totalmente descartado. Luis, está descartado. Yo recuerdo que el presidente dijo, esto va a demorarse máximo 13 meses. Si en 13 meses esto no se resuelve, yo me paro de la mesa. El cuento es que ya han pasado un poquito más de la mitad. O estamos llegando a la mitad. ¿Tiene gasolina para lo que falta o falta mucho tiempo? No, yo insisto en que el tema tiempo es importante y el tema tiempo hay que cruzarlo con la calidad de las propuestas que ambas partes coloquen en la mesa de negociación. Y yo creo que en este punto de participación política realmente no es un tema de... La variable tiempo no está aislada. La variable tiempo está ligada al tema de las propuestas. Entonces, por ejemplo, en el foro de participación política se presentaron 500 propuestas, que es lo que va a presentar esta semana Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Las dos partes han dicho, vamos a estudiar las 500 propuestas en esta semana y volveremos la semana siguiente a discutir. Entonces, a mí no me parecería extraño que en 72 horas se pusieran de acuerdo en el tema de participación política. Puede ser. Puede ser. Podría pasar. Puede pasar. ¿Por qué no? No lo veo por una razón. ¿Por qué no? Por una razón. Porque hay una relación directa entre tiempo y pretensiones. Entre más tiempo pasa, más pretensiones tiene la FARC. Por una razón elemental. Porque el gobierno creyó que la correlación de fuerzas al comienzo de su mandato hacía que las FARC derrotadas militarmente y políticamente del gobierno de Pastrana iba a negociar por poca cosa. En la medida que ha pasado el tiempo de la negociación, obviamente ha ganado mucho más protagonismo nacional e internacional y las pretensiones se elevan. En consecuencia, si el gobierno comete el error de congelar el proceso, cuando se siente en el hipotético caso que se ha reelegido, ya verá usted las pretensiones. Es decir, lo que decía López Miquelsen, la revolución por contrato. ¿Qué dices? Todos los días habrá una cosa nueva. Pues yo, con respeto a la FARC, lo que yo he visto es que lo que ha pasado es a la inversa. Yo me acuerdo cuando salió el primer punto de la agenda, que era el que más le compete, que es el de la parte agraria. Yo me acuerdo que la FARC soltó un globo de un tamaño impresionante, que era zonas de reserva campesina con autonomía política, autonomía presupuestal, autonomía geográfica. Es decir, más autónomo no podía ser. Eso es lo mismo que yo veo acá. Un globo de un tamaño monumental y cuando vimos el informe o escuchamos el informe, medianamente lo que queda en el informe de ese acercamiento estaba algo sensato. Yo tuve el miércoles una reunión de cinco horas con Humberto de la calle de otro comisionado. Del tema rural no hay ni pivo, porque la larga lista de necesidades del sector rural lo sabíamos sin tener que ir a La Habana. Es decir, usted coge los cinco planes de desarrollo de los últimos cinco gobiernos que están allí. Usted coge los discursos premiales que están allí. En consecuencia, saber que el campo tiene un problema en materia de bienes públicos, pues no había que ser. Pues estamos de acuerdo. Significa que hubo cierta sensatez y lo que se puso en la mesa era un acuerdo. Pero el doctor de la calle, el doctor de la calle, no, perdóname, son más lo que faltó por poner que lo que pusieron. Lo que llama él salvedades puntuales, le llama el sal de la calle. Kazan, yo veo que tenemos un grave problema de comunicación, porque tenemos tres niveles en la discusión. Una FARC que quiere un tema constituyente y cree que la paz se discute desde la óptica de un proceso constituyente, en donde por supuesto se pueden mover las elecciones, se puede cambiar esos temas, se puede socializar la propiedad, etc. Un gobierno que puso el tema en el plano político, que dijo, hombre, los términos son negociar unos puntos políticos. Y un marco constitucional que es de justicia, que es jurisdiccional, que es justicia transicional, del cual no se ha dicho nada, que lo tienen en el último punto de la agenda. Entonces tenemos tres diálogos en tres niveles que no pueden coincidir y donde necesitamos que haya coherencia. ¿Y cómo arreglamos eso? Entonces, el problema es que no se ha tenido. Por malformación profesional empiezo por lo que yo creo que es el principio, por justicia transicional. Ese es el marco jurídico por donde hay que empezar, señores. Hay que responder por los delitos, hay que decir la verdad, hay que reparar a las víctimas. El marco no lo dice, pero yo lo creo. Hay que pedir perdón y hay que reinsertarse en la vida civil y política. ¿Usted cree que las FARC estarían dispuestas a empezar de esa forma? Pues parece que no, porque empezaron por el otro extremo, que es cambiar toda la constitución, incluyendo el marco jurídico para la paz. Y por eso le está diciendo el gobierno, empezando por Humberto de la Calle, que hay que centrarse en los puntos del acuerdo y no estar lanzando propuestas que no tienen nada que ver. El acuerdo político es la colombina para entrar al marco jurídico para la paz. Me gusta la manera como la abordas, entre otras cosas porque yo he dicho que el tema agrario no tiene importancia. Aquí lo importante son las víctimas. El tema de la justicia. Estamos en ese. ¿Qué es el marco jurídico? ¿Qué es el marco jurídico lo que usted está diciendo? Porque ya igual se abordó de esa forma, ya no podemos echar para atrás. Yo creo que el doctor Lafori dice cosas que no son así. El tema rural sí es muy importante en este país y ese tema rural ocasionó una guerra de 50 años porque tenemos un campo que hay que transformar. Y en parte, los que tienen que colocar una buena cuota son los ganaderos que tienen demasiada tierra improductiva según todos los estudios serios que se han hecho en los últimos 40 años. No conozco ningún estudio serio. El informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo rural lo dice. La ganadería es altamente ineficiente. Llevo 30 años discutiendo con Absalón Machado el mismo cuento. Eso que usted acaba de decir es una barbaridad. El tema rural sí es muy importante y ocasionó una guerra en este país en la cual los ganaderos estuvieron implicados. Segundo punto. Yo creo que la agenda que está concertada con las FARC, el gobierno de las FARC, es la agenda del conflicto. El tema rural sobre el cual hay un acuerdo importante y avanzado. La participación política que ha originado el conflicto. Porque aquí se roban las elecciones, matan a la gente por política, todo mundo, la izquierda y la derecha, ¿cierto? Arrancó la derecha. O si no, ¿cómo fue que empezó esto hace 40 y 50 años? Conservadores persiguiendo a liberales, conservadores persiguiendo a comunistas. Comunistas persiguiendo a liberales, liberales persiguiendo a conservadores. Entonces, todo mundo mata a todo el mundo, ¿cierto? Se roban las elecciones, ¿cierto? O si no, ¿qué es lo que ha pasado en todos estos años, ¿cierto? Entonces, el tema de la participación política no es el tema de las FARC, sino el tema de garantía de participación política. Yo creo que hay que avanzar en esos temas para decidirle a las FARC su responsabilidad. Yo creo que las FARC tienen que ponerle la cara y poco a poco lo están haciendo. En el comunicado no se dijeron. En participación política, por supuesto, son muchos los que opinan porque es un tema de la agenda nacional. Ahí está uno de los twitters que puso el senador Juan Lozano. Y claramente, pues, lo pueden leer todos los televidentes. Extraño arranque en Cuba. FARC y gobierno, cada uno por su lado. ¿Está realmente cada uno por su lado? Yo se les pregunto a ustedes. Ustedes los ven que no hay todavía una coyuntura real, sino que se están negociando. Es prácticamente dos bandas diferentes. No, en lo político yo se veo a cada uno por su lado porque están iniciando el punto. Es decir, hay dos actores sentados y cada uno arranca con lo que considera que puede poner sobre la mesa y hace sus exigencias. Pero creo que estamos cayendo posiblemente en el error de confundir los diferentes temas que caen en lo de participación política. Por un lado, aquí hay que definir quiénes son los que van a participar. Y estoy de acuerdo con el doctor Charly. ¿En quiénes pueden participar pasa el tema de delitos de lesa humanidad? ¿Quiénes son en este caso? ¿Quiénes son los que pueden participar? Nosotros tenemos dos temas de la Constitución que en este momento son dos piedras que la FARC tiene que entender. De un lado, quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, hayan participado en actividades de narcotráfico y hayan cometido delitos contra la participación democrática. ¿En la Constitución y en el Tratado de Roma? Sí, no pueden participar. ¿Y dónde queda lo que ha dicho el señor Fiscal? ¿Quiénes? Que aquí no hay condenas de crímenes de lesa humanidad justamente para los señores de las FARC. ¿Dónde queda eso? Pero ese es el centro del debate de quiénes pueden participar. El segundo tema es cómo pueden participar. ¿A través de qué forma de organización? El tercer tema es cuáles son las garantías. Y ese es un tema que compete más al espectro político. ¿Cuáles son las garantías para la oposición política, para las minorías políticas? Que ese ya compete a la mayor parte de las organizaciones. Lo que usted está planteando, y se lo quiero preguntar a todos en la mesa, y basado también en esto, rutas jurídicas para la paz, participación política. ¿Va a haber impunidad? Pues lo que realmente espero es que no haya impunidad. Usted espera, pero la pregunta es, ¿va a haber? No, no, no puede haberla. Sí, es que no puede haberla. No puede haberla, porque hay unos mínimos. Por supuesto pueden haber unas decisiones donde no se ejerza la acción penal para el pie de fuerza, pero lo cierto es que tiene que haber una persecución y esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad. Y tiene que haber unas condenas que pueden no ser judiciales, pero tienen que haber unas condenas para esos delitos. Además que la FARC las necesita, porque eso les da seguridad jurídica. Si no hay condenas, en cualquier momento, con un cambio de gobierno, lo que puede terminar, esto puede ser en extradiciones o en otros temas. Dos cosas, que la FARC no acepta el sistema judicial colombiano. Lo ha dicho. Lo considera corrupto, lo considera, en fin, incompetente para juzgar esos crímenes que han planteado. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con ellos, no con la FARC. En consecuencia, el tema es que aquí están discutiendo una cantidad de asuntos donde no va a poder llegarse a un punto de convergencia. Y déjeme hacer una reflexión sobre el tema de la tierra. No está lo que usted dice. Usted sabe que la última frontera económica es el sector ganadero. Cuando no hay política agrícola, cuando no hay bienes públicos, cuando no hay crédito, cuando no hay atención incluso al pequeño, ¿qué hace incluso el pequeño? Tiene ganado, porque es la actividad menos riesgosa. Por consiguiente, los ganaderos no tienen tierra para pasear, sino simplemente por la ausencia de un Estado que ha sido capaz de generar las condiciones de desarrollo. ¿Quién no se la valora? Yo creo que el tema rural, las cifras son contundentes. O sea, la ganadería tiene demasiada tierra y tiene que reconvertirse en una ganadería más eficiente. Y yo creo que los ganaderos deberían hacer ese esfuerzo de participar de este... No, no, pero yo le pregunto... Les dije, la ganadería tiene que entregar para agricultura y reforestación 10 millones de hectáreas de aquí al 2019. ¿Qué ha pasado de aquí entonces? Bueno, ese es un punto importante. Usted ve, usted ve, usted ve... Café, que lo envuelga... Te lo quiero en la pausa. Te lo quiero en la pausa. Papel o en la pausa. Pero queda la pregunta para que la debatamos y le doy la palabra inmediatamente a penar el presidente. Vamos a la segunda pausa y ya volvemos. Gracias. Abramos un debate nacional sobre la urgencia y conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año. Bueno, nos referimos al aplazamiento durante dicho término de las elecciones de concejales y alcaldes de todo el país, de diputados y gobernadores, de representantes a la Cámara, de senadores y presidente de la República. Bueno, ¿qué no mencionó ahí? ¿Qué no mencionó? ¿Todo? ¿Todo? ¿Le doy la palabra? No, pero yo quiero insistir en que si hay propuestas sobre la mesa de fondo y de calidad, sobre un tema muy pertinente, que es el tema de la participación política, así como en el tema rural hay un mundo ancho para hacer reformas, ¿cierto? De todo tipo. En el mundo de la participación política también lo hay. Y no es el punto de cómo es que las FARC van a participar en política. Ese es uno de los puntos. O sea, cómo se van a reconvertir para hacer un movimiento político. Ese es uno de los puntos, ¿cierto? Pero los otros puntos son las garantías de equidad, de transparencia, de protección, de rigurosidad en el sistema electoral. Es que nosotros tenemos, como dice el director de ayuda de la ciudadanía, Pedro Santana, un sistema electoral de cartón. Por eso lo quieren modificar. No hay senadores como John Soares que quieren cambiar. Entonces, mire, ese país no ha hecho reformas, no las ha hecho a fondo y tuvo que llegarse a una mesa con una guerrilla que se levantó en armas para decir, bueno, señores, vamos a avanzar en el tema de participación. Yo me reafirmo. Si el gobierno tiene propuestas de... No, no, yo estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, lo que está diciendo es nada más ni nada menos que los 46 millones de colombianos que hemos sido respetuosos de la ley, de la Constitución, somos unos patinchados. Y que en consecuencia aquí tuvo que venir un grupo narcoterrorista de 4 o 5 mil hombres armados para imponernos unas reglas de juego que nosotros, a través del sistema democrático, no habíamos sido capaces de poder establecer. Es decir, lo cual implica que aquí lo que hay que volverse es un violento para imponerse al resto de la sociedad aquella visión que uno tiene, en mi opinión, constreñida de la sociedad colombiana. No acepto. Por eso yo creo que contra el crimen lo único que hay que hacer es tener un Estado fuerte, una institución capaz de imponerle las reglas de juego que otros que sí siguen las reglas son capaces de construir para el resto de la sociedad. Acá hay un tema. Acá hay un tema que no podemos dejar de lado. Y el debate está abierto. Pueden volver sobre los puntos cuando ustedes quieran. Alejandra, cuando hablamos de participación política hay que hablar de financiación. ¿Quién va a financiar? ¿De dónde va a salir el dinero cuando las FARC decidan hacer política y tengan la vía libre para hacerla? ¿De dónde sale el dinero? Pues mire, indiscutiblemente creo que la única propuesta aceptable en ese sentido sería una financiación 100% estatal. Y señalo que 100% estatal, antes de que el doctor Lafore salga. Sí, por lo siguiente. En términos de las preocupaciones que pueden tener otras organizaciones políticas también, ¿de dónde provienen los fondos de la FARC? Que podrían provenir o del secuestro, haber sido del secuestro, del narcotráfico, etc. Lo que hay que garantizar es que quienes vayan a hacer el ejercicio de la política utilicen recursos que son legales. La única forma de utilizar los recursos legales y de garantizar esos recursos legales es que vengan del Estado. Pero eso tiene que ir acompañado de un debate serio en el que la misión de observación electoral está convencida que hay que darle en este país. Y sé que es muy poco popular con la ciudadanía, pero que hay que pensarlo seriamente. Y es la importancia de que las organizaciones políticas en general reciban mayor financiación del gobierno, tengan anticipos para poder ir a hacer las elecciones, como el único mecanismo que tenemos para frenar el ingreso de recursos legales en la política. ¿Usted cómo ve la financiación? Porque muchos se preguntan. ¿Política? Sí, pero... La veo mal. La veo mal porque no solo es la financiación de la política, sino de la reparación a las víctimas. Y entonces, ¿quién va a pagar eso? ¿Las FARC con dinero del narcotráfico, del secuestro y de la extorsión? Entonces, decimos, no puede ser. Pero si las propias FARC son víctimas. Es que tenemos dos visiones totalmente extremas. Bueno, a los FARC se les está pidiendo que le paren con recursos de la extorsión y el asesinato también. La visión del gobierno es la reinserción, es deje las armas y venga a hacer política. Y la visión de las FARC es transformarlo todo mediante una constituyente. Entonces, tenemos un diálogo de locos, de sardos. Yo en eso soy pesimista. Y dificultades en financiación. Porque acá finalmente, en un error conceptual, todo el mundo quiere que el Estado lo pague todo. Y resulta que, al final del día, pues paga el sector productivo. Que es el que paga los impuestos y el que hace el empréstito para pagarlo en el... Es decir, pongámoslo sencillo. El sector productivo o el colombiano normal terminará posiblemente financiar las FARC en política. Queremos sumarle a las cargas estatales todos estos temas que estamos hablando fuera de los que ya tenemos, ¿no? Del tema pensional, de la salud, de las víctimas... Claro, reforma agraria. Todo eso sumemos en esto también. Los colombianos hemos estado financiando ejercicios políticos donde, además, lamentablemente, muchos que han sido elegidos congresistas, que han sido elegidos alcaldes y también gobernadores, fueron financiados con recursos ilegales del paramilitarismo. Y los vemos también hoy en día repartiendo la propia asamblea. Exacto, repartiendo de la propia asamblea... El conjunto es controles y se lo voy a poner una palabra. El conjunto es justicia, que es lo que no tenemos en palabras. No, es controles y justicia. Tenemos que tener justicia, responsables y sanciones. Acá hay otro tema, otro tema que no puedo dejar pasar de lado. Luis, ¿qué le conviene más a las FARC? Y se lo pregunto como en el panorama de una organización política, como del día de mañana, pues se está negociando lo político para que se vuelvan eso, una organización política. Cuando lleguen a ser una organización política, ¿qué le conviene más? ¿Un congreso? ¿O le convienen más las alcaldías, las gobernaciones, las asambleas, el consejo? ¿Qué le conviene más? ¿O a qué aspirarían más? Bueno, yo creo que los que reconocemos que las FARC son una fuerza política en armas, o sea que no los reducimos a narcotraficantes o terroristas, así hagan ambas cosas, o sea, así ejercen terrorismo como una modalidad de actuación y estén con el narcotráfico, pero les reconocemos que tienen una motivación de poder, ¿cierto? Una agenda política y lo han demostrado, tienen un discurso, unas razones. Mi opinión es que las FARC se va a centrar en el poder local, ¿cierto? En el poder local. O sea, las FARC fácilmente, en un movimiento que organice con alianzas, que yo creo que las puede encontrar en lo local, ¿cierto? O sea, en lo local las FARC puede construir alianzas. En lo nacional, en las grandes urbes, las FARC tiene un gran rechazo. Pero en algunas partes del mundo rural puede construir alianzas con otros sectores, liberales, conservadores, con gente con la que ha convivido. Yo creo que las FARC va a apostarle a tener una plataforma de... Asambleas departamentales, alcaldías, pequeñas alcaldías, pequeñas alcaldías. Y tampoco hay que creer que las FARC es una gran fuerza. O sea, las FARC es una minoría en el país. Una minoría que tiene que competir con garantías a ver si crece o no crece. No, yo creo que tiene razón, Luis, por varias razones. Porque a las FARC, contrario a los otros movimientos, ha sido muy territorial. Le interesa el control territorial, que lo ha usado indistintamente para aplicar terror con fines extorsivos o para los fines criminales del narcotráfico, el tema de la gasolina, el contrabando ahora con Venezuela. Venezuela siempre ha tenido esa mentalidad. En consecuencia, sí creo que puede tener, digamoslo, mucho más interés en la parte territorial que en la parte nacional. Entre otras cosas porque, salvo que ellos estén pretendiendo a propósito del tema del constituyente... ¿Usted menciona temas regalías? No, y minería, y minería ilegal. Los departamentos que tengan mayor tema en regalías. No, no, no. Y el control territorial. Mira la discusión sobre las zonas de reserva campesinas. Que no es una discusión menor. Porque, claro, ellos arrancaron pidiendo lo que era imposible. Porque había que hacer una reforma constitucional para entregar la autonomía judicial a las zonas de reserva. Las actuales, las que están por ley 190 del 94, hoy lo tienen. Porque como el Estado no ejerce, entonces usted va a las zonas, a las nueve zonas, y allá la ley la impone la FARC a través de los mecanismos que la propia zona establece para su propia administración. Son territoriales, extremadamente territoriales. Pero ahí pone la FARC un tema muy importante, y es que la desmovilización y el paso al ejercicio político de la FARC también tiene que ser una invitación al Estado para que la democracia llegue a todo el territorio nacional. Si no logramos que el Estado llegue a todo el territorio nacional, los territorios que es la FARC lamentablemente podrían ser copados inmediatamente por bandas criminales o por otro tipo de ilegalidad. El Estado tiene que llegar y tiene que copar democrática e institucionalmente el país. Si no, va a volver a quedar este país a merced de la crimen. Vamos a las conclusiones, y quiero empezar a redondear este tema. Deme sus conclusiones sobre el tema de participación política, porque la propuesta ya sabemos que mayoritariamente tuvo rechazo lo de las elecciones. Pero en el tema de participación política, deme sus conclusiones. Bueno, yo creo que las FARC las dejó la historia desde el punto de vista político. Que recogen es el malestar por la exclusión política y económica de ciertos sectores marginados de la sociedad, y que está siendo utilizado por la Revolución Cubana como una punta de lanza en el continente americano. Y en eso hace resonancia con los movimientos bolivarianos y con los vecinos. Lo demás es paja. ¿Usted está de acuerdo? Y si no, deme sus conclusiones. Ahí está, 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 ahí está. Con mucho respeto me da risa la conspiración cubana, porque... Ya vamos a hablar de una idea de aviones. Porque Cuba es el mejor aliado del gobierno colombiano, y el más interesado en cerrar ese conflicto, porque yo creo que ya Cuba está en otro plano, o sea, ya Cuba está en un plano... Bueno, pero bueno, eso sería para otro tema. Mis conclusiones es esta. Participación política es un tema en el cual hay mucha tela por cortar. Y desafortunadamente se ha avanzado muy poco en estos 30 años. Si se presentan propuestas de calidad por parte del gobierno, en un tema que no es de las FARC, sino de la sociedad. O sea, aquí hay que hacer política transparente, sin violencia, con garantía. Entonces, eso se puede, me reafirmo, si el gobierno lleva 5, 6, 7, 10 buenas propuestas... Se pueden llegar a acuerdos. En 72 horas se puede llegar a un acuerdo. Usted es muy optimista en ese punto, y hay que mirarlo en todas las perspectivas. ¿Usted lo ve igual? Denme sus conclusiones a la hora. Pues, primero creo que hay que desmontar la idea de la Asamblea Nacional Constituyente. Es una equivocación. Ese globo no va para ningún lado, además es muy peligroso para la institucionalidad del país. Segundo, tanto el gobierno, pero sobre todo la FARC tienen que entender que ya no son los tiempos milenarios de la guerra. En la democracia y en la paz hay unos tiempos políticos y hay unos tiempos institucionales que hay que respetar. Y en tercer lugar, se puede negociar lo negociable en el marco de la institucionalidad. Y en ese sentido, los invitaría a que volvieran más bien a los tres puntos que ellos señalaron en su hoja de ruta y dejáramos los globitos a un lado. Para otro momento. A mí me parece curioso el tema. Mira, este gobierno le negó la posibilidad a que ciertos movimientos como el Polo Democrático, como Mira, pudieran, entre otras cosas, fusionarse con otros, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, teniéndole miedo porque se le deshacía al Partido de la U porque se iban con Uribe, que estaban montándole el Centro Democrático. Entonces, ella cierra los espacios. Y ahora está hablando de participación política con la FARC. Entonces, yo lo que creo que aquí hay una inmensa hipocresía de parte del gobierno con respecto al tema que niega espacio a quienes están en la actividad política activa. Y por otro lado, le hago una apuesta. El día que el gobierno le diga a la FARC, vamos a la constituyente, la FARC inmediatamente le dice, sí, pero yo pongo la mitad de los delegados por derecho propio. Se acabó, se acabó la participación. ¿Cómo van a llegar a la FARC? Se acabó la participación. Quedan 10 segundos para otra apuesta. No, no para una apuesta. ¿De qué constituyente estamos hablando? ¿De la constituyente que regula la constitución del 91 con control en la Corte Constitucional, control político y agenda definida o de constituyente similar al 91? Nadie nos ha dicho de qué constituyente habla. Se nos acabó el tiempo en este bloque porque cuando regresemos vamos a la pausa, vamos a hablar de Venezuela. Vamos a la pausa y ya regresamos. Los militares que se han capturado son archiconocidos en el mundo del asesinato político, del sicariato en Colombia. La derecha se ha quedado callada. Hay factores, yo sé quiénes fueron a Colombia, con quién hablaron y sé desde Colombia quienes financian a este grupo, quienes dan las órdenes para que vinieran aquí. Yo lo sé y se lo voy a decir al presidente Santos algún día que nos veamos cara a cara para que él sepa quiénes son los que están conspirando desde Bogotá contra Venezuela. Regresamos a 360. Ahí están las declaraciones. No, mire, yo lo dije en el artículo mío esta semana. Es muy sencillo. Aquí estamos repitiendo lo que ha sido siempre la forma como procede el comunismo. Altanero, disonante, agresivo. Son las imágenes de los capturados. Y después la reculada diplomática. Creo que la comedia que nos montó el gobierno venezolano y Cuba en los últimos 15 días son suficientes. Claro, ayudaditas por Santos. Que se monten lo de Caprile, después lo de la OTAN, etcétera, etcétera. Y ahora lo del Medio Oriente, ¿no? Entonces, claro, el complot ha sido... ¿Cuántas veces han intentado asesinar a Fidel Castro? A Nikita Khrushchev. O sea, siempre fue lo mismo. Nikita Khrushchev después terminó abrazado con Kennedy. Acá hay que tomar esto en serio. Y se lo pregunto a usted, Juan Manuel, cuando vienen estas declaraciones... Porque sale el presidente de Venezuela y parece estar hablando muy en serio. Sí, José, tenemos que tomar muy en serio que tenemos un vecino donde se está desplomando un sistema caudillista por falta de caudillo con un sucesor que no puede reemplazarlo, que está aterrado y asustado porque no puede dar elementos básicos a su sociedad siendo un país rico, exportador de petróleo y con las mayores reservas. O sea, estamos presenciando una crisis donde el vecino que es capaz de meternos en el problema con tal de distraer la atención de su opinión pública y de su disidencia. Muy dedicado el tema para Colombia porque tenemos un vecino enloquecido. Bueno, esa es una parte de las declaraciones. Veamos otra parte de declaraciones de otro importante personaje de la política en Venezuela. A finales del mes de mayo, escuchen bien esta información. Concretamente, según la información que manejo, 27-5-13, se llevó a cabo una reunión en la ciudad de San Antonio, Texas, entre ejecutivos de la industria de aviones de guerra y venezolanos de la oposición. Tema, la posible adquisición de ese tipo de aviones por parte de los venezolanos. Estos vieron algunos catálogos y optaron por un determinado modelo. Firmar un contrato de compra jamás tardar a principios del mes de noviembre de este año por 18 aviones que serán ubicados en una base militar de Estados Unidos ubicada en Colombia. Bueno, ese es José Vicente Rangel. Ahí están las otras declaraciones. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en Venezuela? Bueno, sobre la denuncia... Sí, sí, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque se habla de asesinar al presidente de Venezuela. Bueno, yo creo que la denuncia que ha hecho el presidente Nicolás Maduro debe ser atendida por canales diplomáticos y por los organismos de cooperación en materia policial y judicial colombiana. O sea, yo creo que si el presidente Maduro tiene esa información, ha detenido a unas personas que dicen que son colombianos, sobre los cuales hay un expediente, yo creo que eso hay que tratarlo por los canales diplomáticos y por las vías de cooperación entre la policía colombiana y las autoridades venezolanas. Yo creo que eso es una afirmación grave, delicadísima. Estamos hablando del asesinato de un presidente. Yo creo que eso hay que tratarlo de manera diplomática. Sobre el segundo punto, que no lo hace un funcionario del gobierno venezolano, sino lo hace un hombre que está... Ex-vicepresidente. Sí, que tiene tradición política, pero es como si aquí el presidente Sanpert tuviera un programa de televisión y diera unas opiniones. O sea, eso no lo compromete al gobierno venezolano. Eso sí creo que tiene una... ¿Lo ve distinto? Sí, yo lo veo muy diferente. Yo creo que eso sí requiere, digámoslo, por supuesto... 18 aviones comprados por la derecha, han dicho la oposición, la oposición venezolana, para desde una base militar estadounidense en Colombia atentar contra Venezuela. Lo cual es... No es cierto que los Estados Unidos no tienen ninguna base en Colombia. No, precisamente, frente a esas declaraciones, uno lo primero que dice es, ¿a eso hay que pararle bolas? ¿O eso hay que descartarlo? ¿O eso es esquizofrenia? ¿O eso es paranoia? ¿O eso qué es? Yo se los pregunto... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo lo mismo que lo he dicho siempre que habla un presidente de cualquier país de América Latina, uno se lo tiene que tomar con la seriedad que amerita un presidente de una república. Pero también uno entiende que los pronunciamientos que está haciendo el presidente Maduro es para solucionar una crisis interna que tiene, haciendo, no sé, una cortina de humo, no sé. Hablándole a la galería, lo que a mí me preocupa es que los colombianos tomemos la decisión de volvernos la galería del señor Maduro. ¿Y se está volviendo en ese momento? Pues yo creo que nos estamos autovolviendo a la galería en la medida en que estamos haciéndole eco a unas declaraciones que no veo de dónde se pueden tomar. A mí me parece otra vez que el doctor Charly puso el punto donde había que ponerlo. Es decir, yo creo que son unos locos delirantes que llegan a un país rico a una situación francamente deplorable. Un país con 230 millones de dólares de deuda, un país con volumen de importación de alimento de 53 mil millones de dólares. Es un país que no tiene papel higiénico ni siquiera preservativo. ¿Qué dijo el presidente Nicolás Maduro frente al tema de los aviones? Yo voy a otro tema. Aquí hay una unión. Aquí pudieran, creen ellos, ellos apuestan a que ocurran dos cosas. Una explosión social y un golpe de Estado. Para que haya una explosión social tiene que ser con el pueblo. Y el pueblo está con la revolución bolivariana y chavista. Y para que haya un golpe de Estado tiene que haber un conjunto de factores, pero uno fundamental es el militar y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está con la revolución, con la constitución, con la patria, para construir el socialismo. El vicepresidente Angelino Garzón sugirió que la ONU, la ONU, haga una verificación de las denuncias que ha hecho el señor Nicolás Maduro. Pero antes yo quería decir dos cosas. Póngalo sobre la mesa, se nos acaba el tiempo. Primero, mira, primero lo siguiente. Creo que hay que ponerle mucha atención al problema de Venezuela. Porque no es cierto lo que está diciendo Maduro. El problema interno es muy grueso, con Diosdado, el control de Diosdado, de la Fuerza Pública y del narcotráfico. Eso va mal, pero ya hay 5 millones de colombianos. En el momento que hay una implosión social, una parte de eso viene a Colombia. Colombia no está preparado ni para manejar el problema de las migraciones, ni tampoco el lío político y vaya usted a saber de otra naturaleza que viene por cuenta de Venezuela. Déjame sus conclusiones en 20 segundos. Estamos siendo utilizados con el expediente del enemigo externo y es la forma de distraer la atención de la insatisfacción social que está sufriendo Venezuela y de la gravísima crisis que tiene. Pero entonces, ¿por qué un vicepresidente sugiere que la ONU se encargue de una verificación de esas denuncias? Me imagino que para dejar que salga la presión de la olla, dejar que pite por algún lado y dar canales de salida para bajar. Porque es que acá vivimos como en una montaña rusa. Subimos a una gran presión y después pedimos excusas y volvemos a bajar y después volvemos a subir con otro tema. Yo creo que hay que apoyar al presidente Santos en esa línea de comportamiento diplomático. O sea, Colombia tiene que tratar el tema de Venezuela por los canales diplomáticos y creo que nosotros tenemos que ser el buen vecino de no entrometernos de ninguna forma en los asuntos internos de Venezuela. Bueno, o sea, allá hay un debate político, hay una polarización que tiene que ser tratada entre los venezolanos y nosotros. Conclusiones. Sin dejar que ellos tienen que solucionar sus problemas. Yo también creo que nosotros tenemos que mantenernos al margen de esos problemas. Hay unos canales diplomáticos que los tienen que solucionar y me parece gravísimo que de pronto sirvamos de caja de resonancia a unos problemas que son de los venezolanos que tienen que resolver ellos y que nosotros no deberíamos hacer a ese tipo de pronunciamiento. Están diciendo que desde acá se va a asesinar al presidente de Venezuela y se está diciendo que aquí hay que conocer la base. Y el anterior complot. Es un del ocular cáncer del gobierno. Claro. Y eso es lo que nos dice. Con rollo enojé, nojé, 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 nojé. Es decir, el cuento sigue para hablar. Como siempre, gracias por aceptar la invitación, Luis. Gracias, Juan Manuel. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.